Corazón Mira aquella blanca paloma Ya voló porque no tiene ni un sonido de comer Escucha la vida que no termina Das la vuelta a la esquina y ahí está tu porvenir Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Para corazón herido no hay escondite en el mundo Recuerdos cada segundo aumentan más su pesar Para corazón silvestre, valle, montaña o llanura Que aumentan más su ternura, más sano no puede ser Darle de comer esa paloma de amor se va a morir Brindale cobijo en su casa pa' que no se vaya a ir Darle de comer esa paloma de amor se va a morir Brindale cobijo en su casa pa' que no se vaya a ir Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Gracias.